Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa, vamos de inmediato con las informaciones más destacadas. Motivar la generación de proyectos que promuevan la producción nacional y crear un sistema de alertas tempranas para brindar respuestas oportunas a las comunidades, son parte de los acuerdos obtenidos durante el primer encuentro nacional de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico. Un aproximado de 300.000 viviendas y 500 bases de emisiones es la meta prevista para ser atendidas por la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en este 2021. Más de 60 trabajadores de CorpoELEC realizaron mantenimiento en la línea San Jerónimo Sur 765 kilovatios en el Estado Miranda como parte de las acciones contempladas en el Plan Huaycaipuro. Con inventiva y reingeniería de la Fuerza Trabajadora de CorpoELEC en el Estado Zulia, fabrican y repotencian piezas fundamentales para realizar mantenimientos mayores que garanticen el servicio eléctrico en la región. Mi ingreso a CorpoELEC sigue siendo una historia muy hermosa. Vengo de mi parcela, veo las camionetas, los trabajadores se encontraban perdidos. Como yo tengo ya tiempo viviendo en esta zona, ya me conozco bastante los caminos. Después que los rescaté y los llevé a sitios y ahí empieza a entrar a esta familia de CorpoELEC. Yo me siento comprometido para garantizar el servicio a este país y a nuestros ciudadanos. Siento que el país y la empresa CorpoELEC cuentan con estas personas que están acá. Hemos llegado al final. Recuerda que cada una de estas informaciones las podrás ampliar a través de nuestras redes sociales.